La riqueza financiera neta de las familias españolas alcanzó 1.259.853 millones de euros en el segundo trimestre de 2015, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior y un aumento del 0,2% frente al trimestre precedente, con lo que vuelve a colocarse en máximos históricos según los últimos datos del Banco de España. De esta forma, la riqueza de los hogares crece de nuevo en tasa trimestral después de que en el último trimestre del año pasado se redujera ligeramente respecto al trimestre precedente, el primer descenso desde finales de 2012. No obstante, el avance de la riqueza de los hogares se ha ralentizado ligeramente puesto que el crecimiento interanual alcanzó el 14,4% en el primer trimestre, mientras que el crecimiento intertrimestral se situó en el 7,6%. La riqueza de los hogares se mantiene así por encima de los niveles previos a la crisis económica ya que en el primer trimestre de 2007, justo antes del comienzo de la recesión económica, rozaba el billón de euros. Esto pone de manifiesto que las familias se están desendeudando y que han aprovechado los años de crisis para reducir su deuda y elevar su riqueza.